China, ¿cómo te recibieron? ¿Te dieron una fiesta? ¿Qué quieres? A ti, de una forma o de otra. Seríamos geniales juntos. Ya debes saber que no puedes escapar del pasado. China, celebra tu lado oscuro, no huyas de él. Ven conmigo. Dijiste de una u otra forma. La otra. Elige las armas. Tú elige las armas. Yo elegiré las condiciones. Elijo varas. Allá en el andamiaje. Muere el primero en tocar el suelo. Maten al primero que toque el suelo. Nadie saldrá hasta que terminemos. No presumas. ¿Qué pasa? La otra. ¡Suscríbete al canal! 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 Aún no he tocado el suelo, Draco Pero tú sí Creo que yo misma tendré que acabar contigo Por supuesto, ahora tal vez deseas hacer un trato Si te dejo vivir Tú y tu ejército se habrán ido del valle al amanecer Júralo por la cabeza de Ares Juro Por la cabeza de Ares, dios de la guerra Estar fuera del valle al amanecer Ahora vete ¡China! ¡Cuidado! Un trato es un trato Llévate los vagones del botín si quieres No quiero nada Por favor, perdóname, madre Te perdono Te perdono Mi pequeña Te perdono Estoy tan feliz de tenerte aquí Sabes que no puedo quedarme mucho tiempo No quiero nada No quiero nada No quiero nada Me dura